ah por fin, por fin puedo hacer un vídeo después de tanto tiempo y de trabajar mucho 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 esta semana que pasó así que por fin quiero hacer un vídeo, he pensado mucho en qué vídeo hacer esta semana porque han pasado muchas cosas mostraron este gameplay de Resident Evil 4 que ha tenido una crítica más o menos tonta con esta cuestión de la lluvia de que si se ve más como leche que si es mucha lluvia que si no, que si no me gusta que a otros les gustan nunca se conforman con nada están siempre están siempre ahí con la con la crítica por nada, ah porque no les gustó una lluvia, porque las plantas no se mueven con el viento, porque no se le mueve el pelo a Leon, porque Ashley se ve vieja, puros llorones, puros llorones como decimos nosotros al peo de cartón, puros fans de cartón son esos y también están dando vueltas estas noticias de James Gunn con su universo DC también mucho crítico, a mí por lo general, o sea por lo general, a mí en general no me gustó lo que presentó hice un vídeo súper cortito porque no quiero perder tiempo en eso, simplemente no me gustó, no estoy dentro, lo siento así que lo que les quiero traer ahora, espero que no se me haga largo el vídeo y si es que se me hace largo, voy a hacer dos partes que es mi top 5 de canales de youtube, sigo un montón de canales de youtube, pero les quiero mostrar mi top 5 de mis canales, no favoritos, pero de los canales que más sigo con frecuencia, ya que algunos no los sigo tanto porque a pesar de que estoy suscrito, como que me pierdo, como que van quedando, es como una lista que va quedando abajo, abajo, abajo entonces los vídeos se van acumulando y a la final no los termino viendo, por distintas razones pero los que sigo a diario y que siempre estoy pendiente, los que suben, etc, etc, están dentro de mi top 5 y se los voy a presentar ahora y a lo mejor ustedes no lo conocen, no conocen estos canales, pero ahora los van a conocer y si quieren suscribirse háganlo y les recomiendo que se suscriban porque son excelentes canales, los que les traigo son excelentes canales, bien aterrizados no como estos canales que hacen reacción y venden la pomada, así como que hacen reacción y se vuelven locos se les vuela la cabeza, como hay algunos, exageradamente, estos no, estos son canales que están bien centrados son de calidad, y curiosamente algunos de estos canales no tienen muchos seguidores para el continuo bueno que tienen pero, bueno, no hablo más y les voy a presentar mi top 5 de canales de YouTube y si a este vídeo le va bien, a lo mejor hago otro top 5 de los canales en inglés este es un top 5 español, canales en español no es mi general, porque también estoy suscrito a canales de inglés y ahí voy a hacer otro top y también a canales deportivos, que me gusta mucho el deporte o algunos deportes en especial, en especial el boxeo soy bastante fanático del boxeo, la lucha libre, etc pero sobre todo el boxeo y les podría recomendar algunos canales también, que son buenos y bueno, voy a empezar con mi top 5 tengo mis notas aquí y el primero que les voy a presentar va a ser para que se suscriban si es que no lo conocen es el canal de frontera aquí que es un canal que está enfocado en los relatos al principio no tanto porque yo sigo este canal desde hace mucho tiempo mucho mucho tiempo desde el principio creo cuando tenía poquitos suscriptores y tenía poquitos vistas ni pocas vistas ahora ya está, tiene videos de 10.000, 40.000 visitas así que de a poquito y me alegro mucho por él frontera aquí me alegro mucho por él porque es un canal creo que se llama Dexeo el dueño del canal que casi él no se muestra él no se muestra así como lo estoy diciendo yo sino que él hace relatos de cine película enfocada en el cine tiene su playlist donde hace relatos enfocados en películas clásicas de terror muchos de los 80 algunos de los 70, 80, 90 videos como no sé tiene videos completos de sagas como Chucky como eso eso narra también cómics que me gusta mucho por eso lo sigo mucho porque a veces no hay tiempo para leer y frontera aquí te sube videos sobre relatos de cómics que te va mostrando imágenes y te los va contando es como es como un audiolibro por decirlo así un audiolibro muy bueno, muy bueno este canal los relatos de cine por supuesto enfocados al cine clásico mucho terror y yo no sé si habrá estudiado decceo decceo creo que se llama si alguien me corrige pero creo que se llama decceo yo no sé si habrá estudiado locución porque tiene una manera para relatar muy buena tiene una voz particular y una manera de relatar que es demasiado buena yo te recomiendo que si estás en el canal y empiezas a ver sus videos te recomiendo que lo hagas de noche acostado solamente con tu audífono cierras los ojos y empiezas a escuchar y empiezas a hacer tu propia película en la cabeza mientras él te va contando la historia es muy bueno sigo mucho sus videos también hace algún tipo de unboxing de figuras ya no lo está haciendo tanto pero igual tiene video de unboxing de figuras sobre todo NECA de horror Predator Predator Alien es un canal enfocado mucho a Predator a Alien a Jason a Freddy a todos estos clásicos del terror de la ciencia ficción así que ese es el canal que les recomiendo primero el número uno no quiere decir que que es el número uno de mis canales preferidos de YouTube sino que no le estoy dando un orden no es de mejor a peor ni tampoco del menor a mayor no es aleatorio solo los puse los papelitos aquí que tengo mi nota acá y y y y así lo voy a así va a ser el orden según como puse los papelitos ok así que eh fronter aquí ojalá que pueda yo tengo un plan de de poder entrevistar a mis canales favoritos de YouTube poder entrevistar a las a las personas que están a cargo de estos canales sería mi sueño así que ojalá en un futuro pueda hacerlo y traer aquí quizá alguna entrevista me encantaría conocer a estas personas un poco más bueno eh después de del número uno vendría el segundo que no que repito no es que sea el segundo que más me guste o el segundo mejor o peor sino que los puse en orden a como salió a como salieron los papelitos así que pero bueno el número dos no quiero que se largue tanto el video llevamos 8 minutos el número dos que les voy a recomendar y que es de mis canales favoritos de YouTube que sigo mucho y sigo desde hace a este canal si lo sigo desde mucho desde mucho mucho años más de 5 si no si no recuerdo eh es es y anótelo aunque lo voy a poner aquí es el bemol de mármol el bemol de mármol un flaco así como medio pálido con ojos azules medio pelucón un saludo si es que llega a ver este video un saludo soy fanático de igual este canal está enfocado en análisis está enfocado en análisis y opiniones sobre el mundo del video del videojuego el mundo gamer este canal está enfocado en análisis este canal está enfocado en análisis profundo de cada juego que él juega por supuesto y se nota mucho que tiene mucha experiencia en el mundo de gamer porque se nota que él se pasa a los juegos es muy detallista es muy detallista el bemol es muy muy detallista sabe de muchos juegos lleva años jugando él siempre lo dice lleva de los años 90 que lleva jugando jugando si no recuerdo mal él juega en pc sí es pc no es de consola él juega en pc ya hace estas opiniones también de cuando salen algunas noticias importantes hace crítica también sobre algunos temas como como mucho hate por ejemplo si hay juegos que tienen mucho hate que no deberían tenerlo pero lo que más me gusta es este canal y que se los recomiendo es que no se casa con nadie él no se casa con nadie con ninguna empresa no tiene favorito o sea si el juego a él no le gustó lo va a decir no me gustó el juego por cosas técnicas pero no es lo que me gusta de bemol es que él no hace la crítica por hacerla porque hay que tirarle mierda a un juego sino que él la hace porque jugó el juego y se nota porque empieza a darte detalles técnicos como detalles gráficos detalles de alguna escena detalles de del viento de la lluvia te da detalles técnicos y eso es muy bueno porque se nota que que sabe el hombre se nota que que él se nota que él juega de principio a fin gasta 20 30 40 50 horas en un juego y te hace la crítica como hay que hacerla no como otros youtubers que he visto por ahí que hacen la crítica y pareciera que vieron un gameplay y te hace la crítica de ahí se nota mucho que no lo han jugado así que un punto unos dedos arriba por por el bemol de mármol y se los recomiendo pero 100% si les gusta el mundo gamer y la crítica y los análisis síganlo porque tiene videos de muy 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 buena calidad uno de los videos que más me gusta que él ha hecho que tiene muchos tiene muchos videos pero me gusta me gusta mucho los videos que hizo de Resident Evil 7 vi todos sus videos de Resident Evil 7 más de una vez me gustaron mucho como lo hizo el de Resident Evil 8 también con una intro espectacular y y para terminar déjenme decirles que él se hace la música que que suena de fondo en su en sus videos la hace él porque es autodidacta aparte de de ser buen crítico y buen analista él toca piano y tiene sus composiciones muy buenas muy ricas yo le he puesto atención y y y y nada me imagino que debe ser un gran tipo para conversar debe ser muy buena muy buena persona muy muy se siente que una persona con 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 harto conocimiento así que bien por y ojalá también que algún día pueda entrevistarlo sé que igual es un poquito recatado con algunas cosas pero si ves este video bemol soy un gran fan tuyo te sigo hace mucho tiempo y para terminar la primera parte de este video porque voy a tener que por el tiempo voy a tener que que cortar el video un poquito antes no voy a alcanzar a hacer el top 5 en un solo video voy a hacerlo en dos partes y y el tercer canal que les quiero recomendar un poco ya alejado de de las críticas y los análisis y relato vendría a ser el canal de Tuber Viejuner Tuber Viejuner que nombre más que nombre más bueno pero un canal Tuber Viejuner y yo no sé cómo se llama la persona pero es un flaco de pelo largo de lente computín como le llamaríamos nosotros metido en los computadores etc es un canal muy bueno donde te hace unboxing de todo lo que tenga que ver el mundo electrónico por decirlo así aunque está enfocado en el mundo gamer también pero más en el mundo electrónico más que en los juegos sino que hace unboxing por ejemplo de consolas chinas estas consolas portátiles chinas como Lamberny como la Xiaomi no sé cuántos los nombres extraños que tienen los chinos tienen tiene videos sobre unboxing de ese tipo de consolas tiene también muchos videos de de PC como de armados de PC antiguos de los años 80, 90 incluso 70 creo que uno bueno y este este canal en general es de todo un poco del mundo gamer pero más en la parte electrónica más en la parte hardware no es que él haga críticas de juego en sí sino que él se enfoca más en el hardware en los componentes en los teclados en reparar computadores antiguos y volver a hacerlo funcionar y de pasadita te muestra siempre cómo corren los juegos en esos dispositivos y eso es lo que me gusta como que y cuando hace un unboxing te da todas las características del producto por ejemplo este es mi celular por ejemplo él te hace la review de del celular o de la consola portátil y te dice que cuánto vale cuánto calor genera qué emuladores te soporta y empieza a probar Nintendo todos los emuladores que existen PCP, PC2 y te muestra si si tiene buen rendimiento no tiene buen rendimiento en FPS, etc. entonces muy técnico también y y y les recomiendo este canal si les gusta un poquito más en la parte electrónica y él y si necesitan comprar por ejemplo alguna consola portátil que a lo mejor no están no están muy informados o necesitan mucho más información y es un buen canal para seguir porque tiene un montón de videos sobre consolas portátiles sobre testearla y sobre su su capacidad para para correr juegos sobre todo lo que es mundo emuladores así que les recomiendo también ese canal y por cuestiones de tiempo y de grabación voy a tener que dejar los otros canales para porque con este serían 3 aquí están los papelitos serían 3 y el 4 y el 5 se los voy a dejar para otro video espero que le den like leen espero que le den like el video que se suscriban y y si se preguntan por qué paro aquí es porque no puedo grabar más de 20 minutos porque después no cuesta un mundo subirlo y editarlo que no hago estas cosas en un pc sino que las hago en un tab así que nos vemos en el siguiente video espero que les haya gustado esta primera parte y y y